Buenos días. Jefe, conocemos el dueño de la casa de veraneo, lo que fue después de la casa de la Islay. Pero dicen que el dueño de esta casa de veraneo era el mismo dueño de esta mansión que está acá al frente. Vamos a entrar. Pero yo lo que no entiendo es que siendo un restaurante que le estaba reportando ganancias al gobierno, que estaba funcionando, de buenas a primeras lo hayan dejado de utilizar, lo hayan dejado abandonado. Es lo que realmente no... Está en peligro de rumbo, pero voy a hacer todo lo posible por poder entrar. Bueno, ojalá que este nombre de la Islay no se convierta en restaurante. Bye, bye. Familión, muy buenos días. Miren ustedes qué bonito amanecer desde la famosa playa de Varadero. Pero hoy no vamos a estar de playa. No, no. Hoy no vamos a estar de playa. Hoy, aunque estoy muy contento, voy a estar complaciendo peticiones porque hace unos días atrás muchas personas me han estado escribiendo al WhatsApp. Que aprovecho y te digo que todos ustedes pueden escribirme al WhatsApp cuando lo deseen, hablándome sobre un lugar que parece que en su momento fue bien importante, fue bien emblemático. A la gente le traen muchos recuerdos, mucha ignoranza y hace mucho que no se habla de él y no se sabe. Y es nada más y nada menos que un restaurante denominado Lailai. Lailai, idioma oriental, que significa vengan, vengan. Bueno, pues vine. Y es eso que tengo ahí atrás. Lailai, idioma oriental, que significa vengan. Lo que más me sorprendió de todo es su cercanía con el mar. Fíjense, ahí están las cercas para que las personas no pasen porque dicen que está en reparación. Pero estuve investigando y creo que con esa mentira y ese cuento, la situación actual de este inmueble lleva más de cinco años. Se me ha hecho un poco difícil el acceso a su interior, pero de que yo entro, entro y de que les grabo, les grabo. Busqué algunas fotos en internet y sí, fue un restaurante chino aquí en Varadero, muy famoso. Al principio era asequible para los cubanos, después cuando lo cogió el CUC, tenía unos precios elevadísimos. Creo que conseguí también unas fotos de las cartas de la época, pero aún así, siendo caro y no estando al alcance de todos los cubanos, la gente me pregunta por el restaurante Lai Lai. Mira, y cualquiera diría que en Varadero no hay ruina, no hay miseria, no hay nada así. Aquí encontré una construcción súper importante, bien abandonada. Pero antes de meterme en materia, debe haber sido muy bonito, desde allá arriba, almorzar o cenar un rico platillo chino, un arroz frito, no sé, con vista a este hermoso mar. Sí, eso está bien desbaratado, descartalado completo, han apuntalado ahí para que no se caiga. Pero lo cierto es que ahí no han hecho nada, nada, nada. Hace más de cinco años que está así. Nada, que a veces creo que eso de que vamos para adelante con la economía, vamos a salir adelante, es por gusto. Porque miren, este restaurante, pudiendo estar en condiciones, pudiera estar recaudando dinero, moneda nacional, libremente convertible, le da empleo a las personas y sobre todo a las cosas, le da vida a este lugar. Que ahora mismo es una posición de playa, no sé, no veo personas aquí, tendría que pasar en otro momento para ver si la gente viene acá. Pero me puedo asegurar, por este panorama que está abandonado, o sea, por este reguero de basura que está aquí, que es una posición de playa, que ahora mismo está abandonada a su suerte. O sea, muchacho, abandonado, abandonado. Pero yo creo que esto es repararlo, no, esto hay que demolerlo porque mira esa pared, lo agrietada que está. ¿Qué es lo que te digo, en el arquitrago aquí, mira cómo está la... Eso hay que desbaratarlo completo. No, y me lo estás diciendo tú que eres albañil, lo que tú no estás trabajando aquí en esto. No, no. Ah, tú estás aquí normal sentado esperando a un amigo tuyo, ya. Está espartalado, desbaratado, desbaratado. Bueno, aquí alguien se lo olvidó la chancletica. ¿Se acuerdan de estos Kicos, caballeros? Bueno, señores, está destartalado. No creo que esto tenga solución. Esto sí, esto hay que derribarlo. Esto fue una mansión, les voy a hacer la historia. Lo que he podido investigar, esto fue una mansión de veraneo, antes de 1959. Su dueño, era el dueño de la mansión Casa Esquina hoy allí, que es un restaurante. Hoy han convertido este lugar en un restaurante estatal de comida criolla. Está frente con frente a la primera avenida, y este pedacito casita que queda aquí es lo que era antiguamente la casa del parqueador. Que les tengo un videíto corto de este lugar, con declaraciones importantes de las personas que viven allí. Se repite entonces la historia de siempre. Llegó el año 1959, la expropiaron, sus dueños salieron del país, y dice que lo convirtieron en una plaza para celebrar 15 bodas y cumpleaños. Ah, ya entiendo por qué lo cogieron para hacer después de 59 fiestas de 15, cumpleaños y bodas. Es que tiene tremendo terreno en la parte de adelante. Entonces toda esta área era de la casa de veraneo, de aquel dueño, que no sé si podré conocer su nombre. No, está bien, como obra social no lo veo mal, pero bueno, pasaron los años y lo convirtieron en un restaurante de comida oriental. Dicen los que pudieron venir por acá, que aquí ellos se dilentaban con un rico arroz frito, sopa china, mariposita china, variedades de carne, fideos, etcétera, me imagino. Incluso no entiendo de qué manera esto se ha dejado destruir tanto, porque estamos hablando de que esto estuvo funcionando hasta hace 5 años atrás. Sí, sí, yo estuve buscando opiniones en Triadvisor, y las más recientes son de hace 4 o 5 años atrás. No sé en qué momento dejaron destruir esto de esta manera, sí, y esto está en estado de probable. O sea, yo opino, y no sé nada de construcción, que esto hay que demolerlo completo y volverlo a reconstruir, que ya no sería lo mismo, por supuesto. Y están observando ustedes ahora lo que fuera la entrada principal a esta instalación. Fíjense que está ubicado en un lugar bien céntrico, calle primera de acá de Varadero, y esta que tenemos acá es la calle 18. Hoy solo, por supuesto, lo único que le queda de bonito es la fachada de esta cerca perimetral. Vamos a entrar. Imagino que esta acera de aquí sea de la época, o sea, esta combinación aquí de cemento con pilas del mar sea de la época. Bueno, y esta es la fachada principal, que como pueden observar ustedes, no está tan destruida, por supuesto. Le da la espalda al accionar del mar y el salitre. Debe haber sido una mansión bien bonita, antes de haberla convertido en restaurante. Bueno, aquí dice, no pases, sellado, veo por acá, que estaba recomendado por Triadvisor. Miren aquí esta entrada de piso de granito. Restaurante Lai Lai. Eso significa, vengan, vengan. Bueno, ojalá que este nombre de Lai Lai no se convierta en restaurante Bye Bye. No sé si se podrá entrar. Si está abierto. No, está cerrado yo creo. No sé, quisiera entrar, pero veo esto, está muy fuerte aquí. Yo siempre curioseando. Pero yo lo que no entiendo es que, siendo un restaurante que le estaba reportando ganancias al gobierno, que estaba funcionando, de buenas a primeras lo hayan dejado de utilizar y lo hayan dejado abandonado, es lo que realmente no, porque no estamos hablando de una construcción que está abandonada, que nunca fue utilizada, que no tuvo objeto social. No, esto tenía un objeto social y de momento quedó abandonado. Es la duda que yo tengo. Anoche le quería transmitir en vivo esta experiencia, pero no sé qué pasó. Me contaron la transmisión, no se escuchaba bien, no se veía bien. Pero aquí estoy, con la historia de lo que está ocurriendo ahora mismo con el famoso restaurante Lai Lai, de Varadero. Y ojalá que eso de la reparación no quede solamente en simples planes, en simples papeles y en gavetados. Ojalá que en algún momento el restaurante Lai Lai vuelva a ser el restaurante que fue. Y por supuesto, asequible a todos los bolsillos, según el tipo de persona y según su trabajo. Bueno, lo dudo, pero bueno. Lai 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 Lai